Listo, puedo contar inicio. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. En el día de hoy estamos en una audiencia pública. El objeto de esta audiencia es una audiencia de casos. Vamos a tratar en el día de hoy el caso 13.425 sobre doña Ernestina Asencio Rosario y Julia Marcela Suárez Cabrera versus México. Este es un caso que está en etapa de fondo y el objetivo hoy día es poder recibir los testimonios y pruebas de parte de las peticionarias. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de las peticionarias y me imagino que también están presentes familiares de las víctimas en esta audiencia y también saludar por esta vía a todos quienes nos escuchan a través de las distintas redes sociales. Quiero también saludar la presencia del Estado que está aquí presente tanto virtualmente como me imagino que también por las redes. Y quiero además destacar un aspecto muy importante que creo que es un hito para la Comisión Interamericana que es un hito que ha sido gracias al esfuerzo de las propias peticionarias estamos transmitiendo esta audiencia en directo también con interpretación en directo en el idioma del pueblo nahuatl disculpen si lo pronuncio mal pero me parece muy importante destacarlo es un hito para la Comisión Interamericana y me parece fundamental también cuando estamos hablando cierto del reconocimiento de los pueblos indígenas del reconocimiento de los colectivos que la propia Comisión también vaya reconociendo en su trabajo los idiomas de los pueblos indígenas y quiero agradecer a las peticionarias que hayan hecho este esfuerzo y que la Comisión y el equipo de la Secretaría Ejecutiva haya acogido esta solicitud y podamos hoy día estar transmitiendo esta audiencia también en el idioma de las propias víctimas y por lo tanto quería destacar también aquello. En el día de hoy además de que nos acompañan las peticionarias y los familiares de las víctimas están presentes desde la Comisión bueno yo soy Antonia Urrejola Vicepresidenta de la Comisión Interamericana y además soy relatora de pueblos indígenas me acompaña también la comisionada Esmeralda Rosemena de Roytiño ella es además relatora por México está también la comisionada Margaret May McCauley que además es relatora por los derechos de las mujeres está la comisionada Yulisa Mantilla que entre otras funciones es relatora de las personas adultos mayores me pido disculpas si existe algún otro comisionado o comisionado entiendo que somos nosotras tres como comisionadas está también el relator de Libertad de Expresión Pedro Vaca está la secretaria adjunta Marisol Blanchard secretaria de Peticiones y Casos y está el equipo de la Secretaría Ejecutiva bueno todo el equipo de Peticiones y Casos y también otras personas que nos acompañan para hacer estas audiencias posibles por vía virtual y también para trabajar obviamente el sistema de Peticiones y Casos y el equipo de comunicaciones le voy a pasar en primer lugar la palabra a Marisol Blanchard la secretaria de Peticiones y Casos Buenas tardes a todos y todas gracias señora Vicepresidenta un cordial saludo a las peticionarias a las representantes de las presuntas víctimas y a los representantes del EGUSTRE Estado el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado de México respecto de los hechos relacionados con la investigación por la presunta violación sexual y subsecuente muerte de la señora Ernestina Asensio una persona mayor e indígena náhuatl por parte de agentes del Estado en 2007 así como la alegada falta de acceso a información pública y la falta de recursos adecuados para la protección de este derecho que afectó a Julia Suárez Cabrera la petición fue recibida el 11 de enero de 2012 el 26 de octubre de 2017 perdón el 26 de octubre de 2017 la comisión adoptó su informe de admisibilidad número 144-17 el 29 de mayo de 2018 la parte peticionaria presentó sus observaciones finales las cuales fueron trasladadas al Estado el 29 de marzo de 2019 la comisión no ha recibido las observaciones sobre el fondo por parte del Estado la presente audiencia tiene por objeto la recepción de alegatos sobre el fondo del caso la parte peticionaria tendrá un tiempo disponible de 30 minutos y luego el Estado tendrá un tiempo disponible de 30 minutos a lo que seguirán las preguntas de la comisión interamericana quisieran seguimiento a lo que señaló la señora vicepresidenta reconocer la presencia de Gabriela Citláhuacepagua perteneciente al pueblo náhuatl quien está haciendo la interpretación de manera voluntaria para esta audiencia así que le devuelvo la palabra señora vicepresidenta gracias muchas gracias Marisol y también muchas gracias a la intérprete también por acompañarnos en el día de hoy y sobre todo no sabía que era de manera voluntaria le voy a dar entonces la palabra en primer lugar a la parte peticionaria tal como dijo la secretaria adjunta ustedes disponen de 30 minutos creo que en esta ocasión o no aparece el reloj o no tenemos reloj ahí está el reloj yo no lo veía en pantalla pero hay un reloj que toma el tiempo ahí está empezó a correr pero todavía no les doy la palabra paren el reloj paren eso ya tienen 30 minutos yo voy a intentar porque sé que es difícil cuando por esta vía cuando están hablando poder interrumpirlos voy a intentar en algún momento avisarles cuando les quedan les quedan 10 o 5 minutos perdonen que los interrumpo porque a veces la gente está muy inspirada y de repente aparece una voz interrumpiéndolo sigan nomás pero es para que ustedes sepan que les queda 30 minutos la idea es poder apegarse de la mejor manera posible al tiempo es muy importante sobre todo en estas audiencias poder apegarse al tiempo para que luego el Estado tenga el tiempo y sobre todo para que después nosotros podamos hacerles preguntas y ustedes tengan el tiempo suficiente para poder responder a las preguntas que nosotros tengamos así que voy a en primer lugar pasarles la palabra 30 minutos y les pediría que por favor a medida que hagan uso de la palabra se puedan ir presentando muchas gracias Buenas tardes honorables integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relator y relatora especiales y secretaria ejecutiva señora subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señora representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos e integrantes de la delegación representantes del Estado Mexicano en esta audiencia mi nombre es Lisette Hernández Cruz soy coordinadora de la Asociación Civil Cali Luz Marina peticionaria en este caso por mi conducto las organizaciones peticionarias agradecemos la convocatoria a esta audiencia y haber permitido que haya intérprete en Náhuatl con la colaboración de nuestra hermana Gabriela Citláhuacepagua la cual agradecemos también consideramos de gran trascendencia esta audiencia para que la Ilustre Comisión cuente con todos los elementos para emitir su informe de fondo por las peticionarias haremos cinco intervenciones de cinco minutos cada una expondré en primer lugar la parte que me corresponde este caso es relativo a una mujer anciana víctima de varios agravios sufridos en vida durante su muerte y después de su muerte que constituye en violación de derechos humanos que el Estado Mexicano estaba obligado internacionalmente a honrar garantizar y proteger con debida diligencia pero no lo hizo la señora Ernestina era una mujer Nahua de 73 años jefa de familia madre de cinco hijos originaria de la comunidad de Tetlatzinga Soledad Apsompa de la Sierra de Zongolica Veracruz México una de las regiones más empobrecidas y con mayor rezago social en el país por la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas que habitan ahí Tetlatzinga la comunidad donde habitaba la señora Ernestina es parte del pueblo Nahua donde aún prevalece la cultura la lengua las costumbres y la organización comunitaria tradicional en 2007 había expresado inconformidad cuando se enteró de que se proyectaba la instalación de un batallón militar pero fue ignorada por las autoridades en turno el 25 de febrero de 2007 la señora Ernestina fue encontrada por su hija tirada en el suelo en el monte donde llevó a pasar a sus ovejas cerca de un campamento del ejército mexicano en la congregación de Tetlatzinga al preguntarle lo que había pasado la señora Ernestina respondió en Náhuatl los soldados se me echaron encima a mi hija me duele la cadera en búsqueda de atención médica la señora fue trasladada primero a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS que se encontraba cerrada y posteriormente al Hospital Regional de Río Blanco ubicado a 20 kilómetros pelitos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz determinaron que presentaba lesiones correlativas con violación lo que dio lugar al inicio de una investigación por delitos sexuales la señora Ernestina falleció sin recibir atención médica la madrugada del 26 de febrero de 2007 durante la necropsia que se le practicó en su cuerpo se encontró líquido seminal a partir de ese momento la muerte de doña Ernestina se convirtió en controversia nacional debido a que en las primeras declaraciones que emitieron tanto el gobierno de Veracruz como la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron en el sentido de condenar el crimen cometido por su parte la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que los agresores habían sido grupos que pretendían desprestigiar al ejército antes de que concluyeran las investigaciones el entonces presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa adelantó conclusiones diciendo que doña Ernestina había muerto por gastritis crónica dicha declaración fue reafirmada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría dando lugar al cierre definitivo de la investigación la indignación generalizada por los hechos de violencia las contradicciones en las declaraciones públicas y el archivo de la investigación llevó organizaciones de la sociedad civil a solicitar acceso al expediente para conocer la base científica para el cambio de versión de los hechos la cual nos fue negada con lo que no solo se ha agraviado a la señora Ernestina sino que como sociedad se nos ha negado el derecho a la verdad hasta el día de hoy permanecen las condiciones de impunidad violencia y discriminación perpetradas contra doña Ernestina así como en contra de las mujeres indígenas del país por esto hoy frente ante hoy estamos frente a la ilustre comisión gracias por su atención ahora cedo la palabra a mi compañera Carmen Herrera García integrante de abogadas y abogados para la justicia y los derechos humanos buenas tardes hemos llegado hasta esta audiencia porque doña Ernestina ya no está porque perdió la vida como resultado de los hechos denunciados y porque si ella hubiera sobrevivido era muy probable que hubiera enfrentado los obstáculos que enfrenta cualquier mujer indígena en nuestro país para acceder a la justicia ser mujer en México y sobrevivir a la violencia y discriminación estructural por razones de género representa un reto desde nuestro nacimiento ya que vivimos en riesgo permanente por el solo hecho de habitar nuestro cuerpo pero esta condición se agudiza cuando se es mujer indígena una encuesta realizada por instituciones estatales en 2008 sobre salud y derechos de las mujeres evidenció entre otras cosas que la edad es un obstáculo para el acceso de justicia porque cuando las víctimas del delito son muy pequeñas o ancianas es muy difícil que emprendan un proceso de denuncia en solitario por lo que dependen de apoyos o representación que no siempre encuentran quienes son independientes económicamente tienen más posibilidades de denunciar que quienes no cuentan con ingresos propios y si han logrado denunciar enfrentan discriminación y violencia institucional porque las autoridades consideran que el asunto denunciado no es suficientemente importante para levantar un acta así ocurrió en el caso que nos tiene aquí un feminicidio por acción y omisión con las dimensiones de un crimen de estado perpetrado para no investigar a agentes militares cuya conducta estaba en cuestión todo el poder de las instituciones y altas autoridades se articuló para ocultar los hechos y producir impunidad ignorando el testimonio de la víctima expresado a través de su palabra y de su cuerpo la secuencia de hechos ocurridos en este caso así lo demuestra primero desestimando el acervo probatorio recabado durante la fase de la investigación inexplicablemente la Procuraduría de Justicia de Veracruz declaró inválido el acervo probatorio obtenido en la primera fase del caso integrado al menos por peritaje sobre delitos sexuales peritaje de necropsia prueba química de muestras biológicas correspondientes a por lo menos tres personas de sexo masculino encontradas en el cuerpo de la víctima el testimonio de tres familiares de la señora Ernestina a quienes ella informó que sus agresores fueron los soldados y el dictamen de un perito intérprete coincidente con el dicho por los testigos segundo intervención de la figura presidencial para imponer una versión distinta de los hechos a la cual se alinearon todas las instituciones para archivar el caso tercero invasión de facultades del ministerio público por parte de la comisión nacional de derechos humanos quien ordenó y realizó diligencias de investigación forense que sólo correspondían al ministerio público sin estar facultada para hacerlo como lo narra la testigo cuyas declaraciones hemos remitido el día de hoy a la ilustre comisión debo mencionar que el día de hoy hemos presentado tres testimonios escritos a la comisión los cuales ya habrá recibido cuarta alegación de la sedena de supuesta pérdida de las muestras biológicas encontradas en el cuerpo de la víctima a pesar de lo que ya había declarado que analizaría las muestras biológicas con el perfil sanguíneo de los elementos militares que se encontrarían en la zona en que ocurrieron los hechos quinto cierre de la investigación penal con base en las nuevas pruebas producidas en franca violación del debido proceso así la procuraduría de justicia acató la versión implantada por la figura presidencial determinando el cierre de la investigación por no existir delito que perseguir sexto las únicas personas legitimadas para impugnar la decisión de cierre de la investigación eran los familiares quienes fueron impedidos para hacerlo como relata la testigo B y la testigo C que hemos presentado con engaños el viaje a la basílica de guadalupe que duraría dos días al cual fueron invitados por el gobierno del estado se amplió a 20 días tiempo en que transcurrió el plazo para ignorar el cierre de la investigación fue así como el estado mexicano canceló la posibilidad de acceso a la justicia para doña Ernestina y sus familiares muchas gracias cedo a continuación la palabra a mi compañera Marilín Ramón Medellín originaria del pueblo Mazagua integrante de la comisión de erradicación de violencias y defensa del territorio de la coordinadora nacional de mujeres indígenas buenas tardes la falta de acceso a la justicia para la hermana Ernestina Asensio representa la profunda desigualdad racismo y violencias en las que vivimos las mujeres indígenas en México nosotras mujeres indígenas estamos aquí alzando la voz por la hermana Ernestina que perdió la vida a causa de la violencia estructural estamos aquí por todas nuestras hermanas que en estos momentos son víctimas de las violencias enraizadas en el racismo colonialismo y patriarcado en la política pública de México estamos aquí para exigir al Estado mexicano saldar la deuda histórica que tiene con las mujeres indígenas de México hemos tenido que llegar a este espacio internacional para solicitar justicia para la hermana Ernestina acceso a la reparación y a la sanación que les fue negada por el propio sistema de justicia mexicano no solo para su propia dignidad e integridad de mujer indígena adulta mayor sino la de su familia y su comunidad los derechos de las mujeres indígenas trascienden del plano individual al plano colectivo desde donde concebimos nuestra forma de ser y estar en este mundo por ello buscamos que este caso siente un precedente para garantizar los derechos humanos de las mujeres y pueblos indígenas en México nombraremos las múltiples violencias y discriminaciones de que fue objeto la hermana Ernestina y que impidieron que ella siguiera viva estas darán cuenta de la falta de garantías de los pueblos indígenas a la libre determinación y en el impedimento del ejercicio de sus derechos económicos sociales y culturales expresamos primero la violación del derecho a una vida libre de violencia en relación con el concepto de honra y dignidad en el contexto cultural y comunitario la violación sexual que se ha venido denunciando en contra de la señora Ernestina constituyó un acto de violencia por razones de género que en su contexto cultural y comunitario representó una grave ofensa a su dignidad de mujer la lastimó gravemente en su integridad personal causándole sufrimiento y dolor físico hasta el último momento de su vida pero además un daño mental emocional espiritual y cultural irreparable a su honra individual y colectiva al ser una mujer adulta mayor se agrava la violencia sexual que ella vivió debido al deterioro de su salud y la baja posibilidad de resistir a un ataque tan cruel e inhumano que finalmente reafirmamos ocasionó su muerte para los pueblos indígenas las abuelas y abuelos representan la sabiduría comunitaria y permanencia de los saberes y conocimientos ancestrales son personas de mayor respeto y reconocimiento por lo tanto este acto representó un daño a la integridad e identidad colectiva y cultural de la comunidad a la que ella pertenecía de probarse la violación sexual en contra de la señora Ernestina por parte de militares representa además un acto de tortura pues de acuerdo a las pruebas disponibles se constataron severos daños físicos y psicológicos con el objetivo de intimidar degradar humillar castigar o controlar a su persona segundo la violencia letal como resultado del racismo y discriminación múltiple debido a su condición de mujer indígena en condición de empobrecimiento adulta mayor y hablante de un idioma indígena la señora Ernestina vivía una situación de discriminación múltiple en México los pueblos indígenas han sido históricamente discriminados subordinados y marginados persistiendo hasta la actualidad las consecuencias de estas prácticas en este contexto las mujeres indígenas somos las más violentadas entre las violentadas por ser mujeres indígenas y empobrecidas en el caso de la señora Ernestina a estas condiciones se suma el ser una mujer adulta mayor monolingüe lo que le llevó a enfrentar en vida mayores obstáculos en el acceso a los servicios básicos así como acceder a servicios privados de salud donde le brindaran la atención médica oportuna que le pudo salvar la vida tercero las políticas de militarización en territorios de los pueblos indígenas son violatorias de su derecho a la libre determinación la estrategia de militarización de los territorios implementada desde 2006 por parte del Estado mexicano para el combate al narcotráfico y al crimen organizado así como el otorgamiento de concesiones mineras e industrias extractivas ha tenido consecuencias perjudiciales para los pueblos indígenas toda vez que viola el derecho de las comunidades a la libre determinación el ejército instaló una base militar sin consulta ni consentimiento previo libre e informado de la comunidad lo que ocasionó que se pusiera en riesgo a las personas principalmente a las mujeres a las niñas y los niños como ocurrió la señora Ernestina la presencia la presencia de los militares dentro de los territorios indígenas constituye un acto intencionado pendiente a infundir terror y quebrantar cualquier tipo de oposición o resistencia a través de los cuerpos de las mujeres se manda un mensaje claro sobre quién tiene el poder y al mismo tiempo destruye el tejido comunitario en ese territorio la organización comunitaria y el reforzamiento del tejido comunitario son parte de la resistencia y defensa ante los megaproyectos para los pueblos indígenas nuestra vida y nuestro proyecto de vida gira en torno al territorio a la tierra y a los recursos que hay en nuestras comunidades la militarización de nuestros territorios irrumpe la armonía comunitaria y el tejido social ocasionando desplazamiento forzado pérdida de nuestra cultura e identidad el poder militar respaldado tan férreamente por las más altas autoridades del país como lo fue en el presente caso y lo es en la actualidad evidencian y profundizan los obstáculos para el acceso a la justicia por parte de las víctimas prueba de ello es la ausencia en esta audiencia de los familiares de la señora Ernestina y de su comunidad cuarto el incumplimiento de la obligación del estado de garantizar de manera progresiva el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales en particular el derecho a la salud de la señora Ernestina el estado mexicano es omiso en garantizar el derecho a la salud integral e intercultural a la alimentación al ejercicio de sus prácticas culturales y comunitarias hay algo en la traducción a esto se quedó quedó mal por favor no 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 continúo para que se para que se verifique el enlace de la de la traducción por favor comisionada ¿cuál traducción? perdón yo quedé con el idioma inglés y parece que Margaret no estaba escuchando es lo que yo registro pueden parar un momento pueden parar el reloj que además se ha reiniciado dos veces yo estoy preguntando cuánto tiempo llevan porque el reloj se ha reiniciado dos veces así que perdón le pido perdón a las peticionarias un momento y vamos a chequear bien el tema de la interpretación si está todo todo bien ahora Esmeralda ¿estás escuchando bien o no? yo te escucho bien lo que pasa es que cambió la traducción salía entonces me hablaban en inglés escuchaba en inglés y no sé si te estaba escuchando Margaret ¿tú estás teniendo problemas? Margaret ¿estás bien? ok entonces Esmeralda apaga deshabilita la interpretación lo puedes deshabilitar como no tener interpretación escucha directamente en el idioma de lo que está hablando la persona sin interpretación está sin está sin micrófono así estoy escuchando así estoy escuchando ok pero ahora ¿estamos bien? sí vamos a ver perfecto ya y a las peticionarias ahora les comento llevan 17 minutos que el reloj se ha reiniciado dos veces entonces yo me acaban de avisar llevan 17 minutos de exposición para que sepan entonces ahora se va a reiniciar mis matemáticas son bien malas pero pero entonces les quedarían 12 minutos entiendo yo soy muy mala para las matemáticas pero si no me equivoco son 12 minutos los que les quedan ok seguimos perdónen voy a seguir el estado mexicano es omiso en garantizar el derecho a la salud integral e intercultural a la alimentación al ejercicio de sus prácticas culturales y comunitarias y a una vida libre de violencia antes de fallecer la señora Ernestina fue trasladada por sus familiares a una unidad de medicina rural esta se encontraba cerrada lo que impidió que fuera oportunamente atendida ante la urgencia que representaba su estado de salud por la violencia sexual de que fue objeto el hecho de que la señora Ernestina fuera monolingüe que ninguna institución médica contara con traducción e interpretación en el idioma náhuatl es un agravio a sus derechos humanos a su derecho a recibir atención médica como persona monolingüe estas múltiples violencias interrelacionadas producto del racismo estructural inserto en las políticas e instituciones del estado mexicano se traducen en violación a derechos humanos individuales y colectivos en impunidad e injusticia a 13 años de ocurridos los hechos exigimos justicia para la hermana Ernestina su familia su comunidad y todas las mujeres indígenas de México ni perdón ni olvido justicia cedo la palabra a mi compañera Alejandra García López integrante de la organización Centro Heriberto Jara Buenas tardes conocer la verdad cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos resulta un imperativo para las víctimas directas y para la sociedad en su conjunto por esa razón la transparencia es vista como condición indispensable de una sociedad democrática a la que deben ajustarse las decisiones de los gobiernos lo cual generaría autoridades con una actitud de transparencia la que no puede quedar reducida al hecho de instalar un módulo de información al que nadie se acerca lamentablemente el Estado mexicano ha demostrado en numerosas ocasiones que adopta en la práctica un manejo discrecional cuando se trata de información que puede poner en cuestión su propia conducta transparentando sólo lo que él quiere pretendiendo además que la ciudadanía quedemos conformes con esta especie de limosna de información cuando esto no ocurre y la ciudadanía decide ejercer su derecho a la información establecido en los artículos sextos de la constitución de los Estados Unidos mexicanos el 13 de la convención americana de derechos humanos y el 19 del pacto internacional de derechos civiles y políticos suelen aparecer toda clase de obstáculos dilaciones evasivas resistencias y problemas las instituciones hacen todo lo posible para escapar de la obligación de informar adoptando estrategias para dilatar la entrega de información declaración de inexistencia de los documentos solicitados es decir se activa un entramado de omisiones y opacidades sistémicas esto lo podemos afirmar las peticionarias con conocimiento de causa por lo ocurrido en el caso que nos ocupa el día de hoy dos solicitudes de información corrieron en paralelo por casi cinco años del 2008 al 2013 las cuales requerían lo mismo conocer la verdad sobre los hechos que causaron la muerte de doña Ernestina Asencio Rosario ambas solicitantes agotamos en idas y venidas las diferentes instancias administrativas y judiciales del país un recorrido agobiante en más de un sentido que hubiera hecho olvidar todos los obstáculos y vicisitudes si al final lo entregado por el sujeto obligado por la ley de transparencia de Veracruz hubiera cumplido con lo solicitado cosa que nunca ocurrió lo entregado a las peticionarias oculta cuestiones fundamentales como las periciales médicas que resultan imprescindibles para el acceso a la verdad de lo ocurrido a la señora Ernestina después de cinco años de litigio durante las cuales una de ellas incluso recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación máxima autoridad jurisdiccional en México ambas peticionarias nos encontramos en el mismo lugar de partida con un expediente previamente expurgado curado por así decirlo faltando información relevante como las periciales médicas y otros datos que sin ser confidenciales fueron testados o tachados para ocultar su contenido para un Estado cuya madurez democrática sea real y no solo un alarde es decir no únicamente que se hable de democracia sino que también se cultiven los hechos conocer la verdad ante violaciones graves de derechos humanos debería ser impostergable las víctimas directas y la sociedad en su conjunto tenemos derecho a ello muchas gracias a continuación cedo la palabra a la compañera Fabiola del jurado Mendoza originaria del pueblo Nahua integrante del consejo de mayoras de la coordinadora nacional de mujeres indígenas abuelas abuelos acompáñenos en este momento buena tarde todo lo anterior pone de manifiesto la violación en perjuicio de la señora Ernestina de los artículos cuarto quinto octavo once veinticinco y veintiséis de la convención americana sobre derechos humanos en relación con los artículos uno punto uno y dos de la misma así como el artículo séptimo de la convención de Belén do Pará artículos que solicitamos sean aplicados de conformidad con el artículo veintinueve de la convención a la luz del convenio ciento sesenta y nueve de la organización internacional del trabajo y de la declaración de naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas de cuyo contenido debe aplicarse de manera especial los artículos segundo séptimo veintidós cuarenta y cuarenta y uno solicitando también la aplicación de la declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas solicitamos también analizar los hechos denunciados a la luz del marco jurídico y metodológico contenido en el informe mujeres indígenas elaborado por la ilustre comisión en consecuencia las organizaciones presentes solicitamos a la ilustre comisión formule al estado mexicano las correspondientes recomendaciones tomando en cuenta que primero queremos que se garantice el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación para doña Ernestina y sus familiares así como la no repetición de estos hechos contra mujeres indígenas en la región de Zongolica y en ningún otro lugar en el país segundo queremos verdad y memoria para lo cual el estado mexicano en acuerdo con las peticionarias debe gestionar una investigación independiente con cargo al propio estado bajo el prisma y la colaboración de instancias nacionales e internacionales especialistas en materia de derecho de las mujeres indígenas tendientes a reconocer la verdad de lo ocurrido así como la cadena de responsabilidades el resultado de dicha investigación debe hacerse público por el presidente de la república incluyendo el reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a los familiares de la señora Ernestina sobre la base de las conclusiones identificar localizar y sancionar a los responsables cuya investigación debe hacerse desde una perspectiva interseccional interseccional y de género que haga visible las diferentes afectaciones sufridas por la señora Ernestina tercero adopción de medidas tendientes a honrar la imagen y la memoria de la señora Ernestina de manera adecuada a su cultura y en acuerdo con su familia cuarto queremos que se otorgue reparación integral en el contexto cultural y comunitario de las consecuencias ocasionadas a la familia de la señora Ernestina Asensio Rosario de acuerdo a los estándares establecidos en el sistema interamericano de derechos humanos de manera que recupere su tranquilidad y repare los daños que la pérdida de la señora Asensio haya causado en sus vidas quinto con la participación de mujeres indígenas representantes de organizaciones nacionales e internacionales identificar e implementar medidas para diseñar e implementar de manera progresiva los derechos económicos sociales y culturales en las mujeres y pueblos indígenas en particular que se garantice el derecho a la salud integral e intercultural con especial atención en la traducción e interpretación en las lenguas indígenas sexto queremos que se adopten medidas estructurales de garantía y respeto de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas vulnerados con hechos tan atroces como los sufridos por la señora Ernestina Asensio Rosario asegurando asegurando que no lo vuelva a vivir ninguna mujer indígena que ningún territorio indígena sea ocupado por militares y el retiro de la guardia nacional de los territorios indígenas en el país a menos que las propias comunidades soliciten su presencia la cual sea supervisada de manera que garantice a las mujeres indígenas el ejercicio de sus derechos humanos incluidos el derecho a vivir libres de violencia y de discriminación séptimo que se adopten las medidas legislativas administrativas o de cualquier otro carácter necesarias a fin de garantizar legitimación pública para accionar la justicia penal en casos de violaciones graves a los derechos humanos así como para garantizar el acceso a la información relativa a dichos casos y la eficacia asimismo que las medidas en el sistema nacional contra la violencia hacia las mujeres se cree una estrategia nacional y programa de atención para las mujeres indígenas para su aplicación en todos los niveles de gobierno que incluya una estrategia de atención a las mujeres indígenas víctimas de violencia en sus comunidades que el acceso a la transparencia y el acceso a la información pública sea proactivo de las instituciones sea una práctica y una cultura así como que las solicitudes sean respondidas en una forma oportuna y exhaustiva octavo queremos que cese la persecución y se brinde protección reconocimiento y reparación del daño ocasionado a sus familiares y a las personas que a través de los años han defendido la verdad y la justicia ante lo ocurrido entre ellos periodistas servidores públicos y defensores de derechos humanos hasta que la justicia se haga costumbre justicia para la hermana honestina plazo camatic miak bien muchas gracias justo dentro del tiempo muchas gracias a la peticionaria ahora le voy a dar la palabra al estado quienes también tienen 30 minutos para poder hacer sus alegatos les pido también que por favor a media que hagan uso el tiempo se vayan presentando muchas gracias muy buenas tardes distinguidas comisionadas y comisionados y la representación legal de la víctima el estado mexicano aprovecha la ocasión para refrendar su compromiso en la atención de los casos que se tramitan ante el sistema interamericano de derechos humanos y agradece a la comisión interamericana la convocatoria a esta audiencia como parte de la delegación mexicana me acompañan por parte de la fiscalía general de la justicia de justicia del estado de veracruz el fiscal hernán cortés y por parte del instituto veracruzano de acceso a la información el secretario ejecutivo daniel pereira a quienes después de mi intervención cederé la palabra en ese orden asimismo destaco que me acompaña el general aníbal trujillo de la secretaría de la defensa nacional y el licenciado marcos moreno de la secretaría de gobernación dividiremos nuestra exposición en dos grandes rubros el primero de ellos relacionado con la investigación penal iniciada por la muerte de la señora Ernestina Asencio Rosario y el segundo rubro relacionado con la solicitud de acceso a la información pública formulada por la señora Julia Marcela Suárez Cabrera para ello me permito ceder el uso de la palabra al fiscal Hernán Cortés de la Fiscalía General de la Justicia de Veracruz pero antes refrendar el compromiso que tiene el Estado mexicano de atender todos los asuntos en el cine de estos diálogos sin más le doy la palabra al fiscal Buenas tardes señoras y señores comisionados como sabemos los hechos del presente caso versan sobre las investigaciones llevadas a cabo por la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz ahora fiscalía con motivo de la muerte de la señora Ernestina Asencio Rosario ocurrida el día 25 de febrero del 2007 en la comunidad de Tetlazindia municipio de Soledad Alzomba en el Estado de Veracruz en un inicio los hijos de la señora Asencio denunciaron que su muerte había sido resultado de la violación sexual cometida en su contra por parte de elementos militares que se encontraban desplegados en la zona es por ello que el día 25 de febrero del 2007 se inició una investigación ministerial en dicha investigación se practicaron todas y cada una de las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos en una primera revisión realizada por parte del personal médico del hospital regional de Río Blanco Veracruz y una ginecóloga de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz se determinó que existían daños por anal y vaginal no obstante de las evidencias recabadas y el análisis realizado por peritos especializados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se detectaron diversas omisiones e inconsistencias en la primera revisión y necropsia practicada por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado indispensables para determinar las causas del fallecimiento de la señora Ernestina Asencio Rosario Entre las omisiones encontradas se resaltó que el documento oficial de necropsia no coincidía con las declaraciones de los servicios servidores públicos en la Procuraduría de Justicia y con los hallazgos del análisis médico presentado es por ello que el 7 de marzo del 2007 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó llevar a cabo la exhumación del cuerpo de la señora Ernestina como resultado de este nuevo estudio los peritos médicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenciaron que la causa de la muerte establecida en la primera necropsia no se encontraba sustentada y que no se realizaron los estudios correspondientes con los que se pudiera corroborar la existencia de una violación sexual tampoco se observaron datos compatibles con la penetración de un objeto de mayor diámetro en los orificios vaginal y anal en ese sentido se acreditó científicamente que la muerte de la señora Ernestina fue ocasionada por una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario por esas razones el día 30 de abril del 2007 se determinó el no ejercicio de la acción penal situación que fue divinamente notificada a los familiares a quienes se les informó que contaban con 10 días para interponer el recurso de queja en caso de inconformidad contra la determinación ministerial emitida sin embargo el día 17 de mayo del 2007 al no haberse impugnado dicha determinación esta quedó firme sobre lo anterior el estado señala que las autoridades realizaron las investigaciones sobre la muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario con eficacia apegadas a derecho y respetando en todo momento los derechos humanos de la señora Ernestina Asensio Rosario y familiares sin embargo el estado reconoce que se detectaron observaciones por el personal médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz mismas declararon la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo de la Comisión de la Procuraduría y la Defensa de los Humanos de México solicitó a la Procuraduría de Veracruz la exhumación del pueblo de la Comisión de la Procuraduría 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 de la Comisión Nacional de la Procuraduría 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 Perdón me disculpa me disculpa por un momento fiscal un momento que parece que hay alguien que está con micrófono abierto y se le está escuchando mal a usted un momento si pueden quienes no están haciendo uso la palabra cerrar sus micrófonos Antonia creo que es la voz de la intérprete la que se escucha es la voz de la intérprete ya está resuelto ya está resuelto ya está resuelto ok gracias gracias derivado de lo anterior la Comisión Nacional determinó a través de peritos especializados que la muerte de la señora Ernestina no fue a consecuencia de una violación sexual como vida en su contra de manera específica en la opinión médica integral que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que la señora Ernestina Asensio Rosario falleció por alteraciones tisulares y miserables descriptivas consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo consecutivas a úlceras gástricas péptidas activas no traumáticas en una persona que cursaba una neoplasia malignia hepática y un proceso neumónico en etapas de resolución que en conjunto o en forma individual es mortal adicionalmente el 12 de marzo del 2007 personal de la Procuraduría de Veracruz realizó otro dictamen médico en el cual se concluyó que la señora Ernestina Asensio falleció de anemia aguda secundaria a shock hipovolémico debido a sangrado de tubo digestivo alto como consecuencia de un esfuerzo por ello al analizar todo el material probatorio existente en el expediente el 30 de abril del 2007 se concluyó que los dictamenes tomados en cuenta de manera contundente legal y científicamente determinaron que la señora Ernestina Asensio Rosario no fue víctima de violación ni falleció a consecuencias de causas externas por lo que el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal determinación que fue debidamente notificada a los familiares de la señora Ernestina es importante mencionar que como consecuencia de algunas observaciones en la investigación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 34 diagonal 2007 en la cual solicitó entre otros puntos iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de todos aquellos servidores públicos que incurrieron en acciones u omisiones en las investigaciones ministeriales investigar por probables conductas delictivas a los servidores públicos que intervinieron en la integración de la indagatoria y que no se preservaron ni custodiaron debidamente las evidencias obtenidas en la investigación que se tomaran las medidas necesarias para evaluar en forma periódica los conocimientos periciales y en materia de derechos humanos de los servidores públicos de la Procuraduría de Veracruz en virtud de lo anterior y comprometidos con la atención del presente caso la Procuraduría de Veracruz dio cabal cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue así que el 29 de abril de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordenó la conclusión del asunto es relevante mencionar que en cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sancionó a un médico legista de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y en el marco de un procedimiento administrativo de responsabilidad también se sancionó al entonces delegado de Servicios Periciales de Orizaba lugar donde falleció la señora Ernestina se inició una indagatoria en contra de servidores públicos de la Procuraduría de Veracruz se rehabilitaron y equiparon las instalaciones de servicios periciales y se impartieron cursos y capacitaciones a los peritos se llevó a cabo la contratación de intérpretes traductores en lenguas indígenas esa comisión interamericana notará que el Estado mexicano ha dado atención al presente asunto y que si bien es cierto que en un primer momento hubo algunas irregularidades dentro de la investigación las mismas fueron subsanadas para así esclarecer los hechos del presente caso sin que existieran afectaciones en los derechos humanos de la señora Ernestina Rosario y de sus familiares por lo tanto el Estado considera que no se cometieron violaciones a derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina se destaca también que los familiares de la señora Ernestina tuvieron acceso al expediente y fueron debidamente informados de las diligencias realizadas no obstante en aras del compromiso del Estado mexicano con la atención del presente caso la ahora Fiscalía General del Estado ofrece a los familiares directos de la señora Ernestina pleno acceso al expediente con lo anterior queda de manifiesto que en el presente caso no se violaron los artículos octavo y veintiuno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cedo la palabra ahora a Daniel Pereira secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso de Información gracias señoras comisionados señoras y señores comisionados respecto a los retos relacionados con la solicitud de acceso a la información formulada por la señora Juliana Marcela Suárez Cabrera es importante recordar que esto ocurrió se le escucha se le escucha trata de hablar un poco más fuerte nomás porque quizás está muy lejos del micrófono pero se le escucha gracias respecto a los hechos relacionados con la solicitud de acceso a la información formulada por la señora Julia Marcela Suárez Cabrera es importante recordar que esto ocurrió el 9 de febrero del año 2009 a través del mecanismo de acceso a la información pública denominado Incomex Veracruz y que la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio respuesta el 5 de marzo de 2009 declarando la información como reservada pero poniendo a su disposición la versión pública de la determinación ministerial no obstante la señora Suárez Cabrera interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Brancosano de acceso a la información debido a que había solicitado madame president con los intérpretes tienen problemas de nuevo debe hablar directamente en la mic creo que es pero es un problema del ruido quiero decir señor Daniel me dicen que los intérpretes no lo están escuchando bien si puede hablar un poco más directamente al micrófono por favor no se le escucha no se le escucha yo por lo menos tiene que hablar más alto más cerca del micrófono si gracias muy amable la señora Suárez Cabrera interpuso el recurso de revisión could you speak directly to the interpreters please because they can't manage and I really need to hear ¿me escucha? Espera un momento ¿pueden parar el tiempo por favor? ¿pueden parar el reloj para muchas gracias es que los intérpretes no lo están escuchando bien y la comisionada Esmeralda tampoco lo puedo oír bien es verdad que el volumen es medio bajo no sé si un problema del micrófono porque usted tiene el micrófono cerca yo veo que lo tiene cerca quizás la calidad del micrófono no sé si lo pueden arreglar lo otro que se me ocurre es que grite pero pero no creo que sea la mejor alternativa quizás es la calidad del micrófono pero quizás puede elevar porque acercar mucho al micrófono creo que no es la solución tampoco porque no se le va no se va a entender no se le va a entender bien tampoco trate de elevar el audio lo único que se me ocurre del tono de voz lo único que se me ocurre la verdad señor Daniel a ver hagamos una prueba y le pido a los intérpretes y a Esmeralda si él habla más con el tono más elevado si lo pueden escuchar más yo creo que es la calidad del micrófono bueno la señora Suárez Cabrera interpuso un recurso de revisión ¿sí me escuchan? ¿la Esmeralda? ¿no escuchan? no hay forma esmeralda ¿can you hear? pueden subir al volumen de su propio 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 para poder escucharlo mejor pero los intérpretes no pueden interprimir en inglés no pueden escuchar ¿los intérpretes tampoco escuchan? voy a cambiar ¿tienen la posibilidad? ¿sí? quizás si tienen mire estos más sencillos son los mejores encuentro yo ya vamos a detener pido disculpas pero bueno son los gajes del oficio de la comunicación virtual no hay que preguntar si el Estado tiene alguna otra persona que va a hacer uso de la palabra mientras mientras esperamos a no pero ya está ya está no comisionadas de hecho concluimos con la participación del secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia de Veracruz bueno no obstante se me perdió no lo veo a él ahora lo escucho pero no lo veo pero no importa no tiene no tiene de estas de estas de estas cositas que vienen con los celulares no pero ya creo que ya estoy ya estoy bien maestra ahí yo lo escucho bien Esmeralda Esmeralda los intérpretes lo oyen bien a ver lo intento nuevamente respecto a los hechos hable perdón don Daniel hable lo más fuerte que pueda con el tono de voz grite si quiere grite si quiere perdón pero hay la opción de subtítulos también para poder leer si es que no se escucha muy bien quizás ah claro buena idea Emma abajo Esmeralda y Margaret también abajo ahora se puede hay subtítulos también entonces pueden ir escuchándolo y leyendo los subtítulos gracias pero los subtítulos que veo son en español no en inglés pero bueno es la única posibilidad y no en Facebook creo que tenemos que lamentablemente le pido que hable con el autor si hubiera uno como tú hable presidente sí pero sí pero sí no 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 él no tiene y lamentablemente si no nos vamos a topar con la audiencia que sigue si eso es lo que me preocupa eh ¿Puedo hacer una prueba? hago una prueba hago una prueba respecto a los hechos relacionados con la solicitud de acceso a la información formulada por la señora Julia Marcela Suárez Cabrera es importante recordar que esto ocurrió el 9 de febrero de 2009 a través del mecanismo de acceso a la información pública denominada lo interrumpo lo interrumpo ahí vamos bien así que vamos a empezar ahora con el tiempo y seguimos con la audiencia muchas gracias gracias y que la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio respuesta el 5 de marzo de 2009 declarando la información como reservada pero poniendo a disposición la versión pública de la determinación ministerial no obstante la señora Suárez Cabrera interpuso un recurso de revisión ante este instituto debido a que había solicitado copia simple de las actuaciones y únicamente le habían puesto a disposición la versión pública de la determinación ministerial en respuesta el instituto veracruzano de acceso a la información mediante resolución de fecha 27 de mayo de 2009 declaró que la señora Suárez Cabrera tenía razón al indicar que la modalidad en la que le fue entregada la información fue diferente a la solicitada por ello ordenó la procuraduría de veracruz entregar copia simple de la determinación ministerial no obstante la señora Suárez Cabrera inició un juicio de amparo indirecto que resolvió ampararla para efecto de que el instituto veracruzano de acceso a la información dejara en subsistente la resolución reclamada y emitiera una nueva con libertad de jurisdicción debidamente fundada y motivada en la que expusiera las razones particulares y causas inmediatas que justificaron su determinación en cumplimiento a dicha sentencia el instituto emitió una nueva resolución el 8 de febrero de 2010 en la que declaró improcedente la entrega de las documentales solicitadas al clasificarlas de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial sin embargo el instituto consideró procedente otorgar copia simple de la versión pública de la determinación de no ejercicio de la acción penal en virtud de la nueva resolución del instituto confirmó la negativa de acceso al resto de los documentos que había solicitado la señora Suárez Cabrera ella interpuso dos recursos de queja los cuales fueron declarados infundados por los órganos jurisdiccionales que conocieron de dichos medios de defensa a reserva de que el Estado mexicano ahonde sobre la argumentación relativa a la efectividad de los recursos interpuestos en el informe que remitirá en breve a esta comisión interamericana se sostiene que las resoluciones de las autoridades mexicanas se apegaron a derecho no solo respecto a la señora Suárez Cabrera sino salvaguardando también los derechos de la señora Ernestina y sus familiares en primer lugar se respetaron todas las garantías al debido proceso reconocidas en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos en favor de la señora Suárez Cabrera pues contó con todos los mecanismos y recursos que la ley mexicana vigente al momento de los hechos preveía con el fin de que pudiera defender sus pretensiones promovió y agotó recursos tal como lo determinó esta comisión en el informe de admisibilidad y tuvo a su alcance todos los medios de defensa adecuados e idóneos durante su procedimiento si bien finalmente el Instituto Veracruzano de acceso a la información no resolvió conforme a sus pretensiones ello no significa que la resolución haya sido ineficaz o haya mermado sus derechos incluso el Poder Judicial de la Federación del Estado Mexicano verificó el cumplimiento que diera el Instituto Veracruzano para justificar la negativa de la información a fin de proteger la esfera íntima y privada de la señora Ernestina y por consiguiente de sus deudos o familiares en segundo lugar el artículo 13 de la Convención Americana contempla el derecho de toda persona a recibir información en control del Estado siempre y cuando el proporcionar tal información no afecte los derechos o reputación de otras personas al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho absoluto pudiendo estar sujeto a restricciones dichas restricciones deben estar permitidas por la ley y deben ser necesarias para garantizar el respeto a los derechos o la reputación de los demás es decir no toda la información en poder del Estado es pública cierta clase de información puede ser restringida en función de su naturaleza pues pudiera afectar los derechos o reputación de personas distintas al solicitante en este caso es importante recordar que la señora Julia Suárez pretendía acceder a los datos de personas no relacionadas con ella y que no la habían autorizado para ello por lo que el Estado mexicano debía proteger dichos datos en este sentido cabe destacar que a partir de la reforma constitucional en materia de transparencia de febrero de 2014 y la publicación de la ley general de transparencia y acceso a la información pública de mayo de 2015 el marco jurídico que rige esta clase de asuntos ha variado pues el artículo 5 primer párrafo de la ley general señala que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte concretamente este instituto analizó las disposiciones del pacto internacional de derechos civiles y políticos de la convención americana para ponderar el derecho de acceso a la información de la señora Suárez Cabrera frente al derecho a la privacidad de la señora Asensio Rosario y sus familiares además el instituto le otorgó acceso a toda la información de naturaleza pública al respecto destaca que se le entregó la versión pública de la determinación ministerial de la Procuraduría de Veracruz por lo anterior la restricción hecha por el Estado mexicano hacia la información proporcionada a la señora Julia Suárez es una restricción con fundamento legal en aras de proteger la dignidad y honra de la señora Ernestina Asensio les agradezco mucho su atención y disculpo por la molestia que ocasionó el audio nos saludemos a las tecnologías gracias buenas tardes muchas gracias finalmente si nos permite comisionada Orrejola quiero decir que en virtud de lo que hemos expuesto como parte del Estado se puede concluir que respecto a las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz se llevaron a cabo todas las diligencias necesarias para esclarecer el motivo de la muerte de la señora Ernestina Asensio y con el apoyo de las investigaciones y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se corrigieron los errores iniciales en el peritaje de la necropsia por lo que se acredita la no violación de los artículos 825 de la convención tal como lo decía el fiscal Hernán Cortés por otra parte considerando que la restricción a la información proporcionada a la señora Julia Suárez tiene un fundamento legal en aras de proteger la dignidad y honra de la señora Ernestina Asensio tampoco se acreditan violaciones del artículo 13 de la convención americana finalmente el Estado mexicano refrenda su compromiso en garantizar los derechos humanos de las víctimas del presente caso y respetuosamente solicita la ilustre comisión que no se acreditar en violaciones a la convención americana de derechos humanos también sabemos que falta el envío del informe del Estado mexicano el cual lo estaremos remitiendo a la brevedad con estos elementos y finalmente decirles que agradecemos el esfuerzo de la comisión para traer a esta mesa a los solicitantes para poder tener este diálogo público abierto y segundo el esfuerzo importante que están haciendo ustedes no solamente para acreditar las traducciones hacia sus conmocionados como es en este caso la comisionada Margaret pero también poder llevar estos accesos a la justicia o a las solicitudes que pueden darse a otras instancias internacionales en lenguas de los pueblos indígenas de nuestra región lo cual permite extender de manera muy 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 importante este tipo de acciones a otras a otros grupos que no hablan necesariamente nuestro idioma agradecerles y por este por este momento concluiríamos la participación del estado y estamos a sus órdenes bueno muchas gracias al estado y también bueno parte de los desafíos de estos tiempos de pandemia es la tecnología que ayuda ayuda mucho para poder hacer esto pero también trae problemas así que no se preocupe lo importante es que pudimos finalmente escucharlo ahora la comisión tiene 10 minutos para poder hacer posibles preguntas a las partes quiero recordarle a mis colegas que estamos en un caso un informe de fondo por lo tanto lo importante es que hagamos preguntas específicas y no adelantemos opiniones sobre el caso voy a darle estamos además un poco pasados en el tiempo por todos los problemas técnicos así que ojalá podamos hacer preguntas bastante específicas para poder darle tiempo luego al Estado y a las peticionarias para poder responder y estar dentro del tiempo que después tenemos otra audiencia más le voy a pasar en primer lugar la palabra a la comisionada Esmeralda relatora de México gracias comisionada Antonia presidenta de la sesión de esta audiencia agradecer a las partes por la información quiero enviar un saludo a través de la intérprete a los familiares de la señora Ernestina que sé que nos están escuchando y que queremos expresarle nuestros saludos y nuestra solidaridad en en este en este caso en esta lucha por la verdad por la justicia y por la reivindicación de la memoria cultural y comunitaria del pueblo indígena al que pertenecía Ernestina yo quiero precisar dado al poco tiempo que tenemos y como se trata de un caso de informe de fondo quisiera tener por parte del estado esta participación de la comisión nacional de derechos humanos para intervenir en el análisis pericial realizado por los por el instituto el médico forense quienes habían determinado en una primera en un primer momento que fueron quienes vieron a la a la a la víctima aún en en vida esa 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 facultad de la comisión nacional para identificar para que se hiciera esta revisión de los servicios periciales y cambiar de manera completa la información de el peritaje de necropsia que se había realizado me me llama la atención esa 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 facultad de la comisión nacional y en ese sentido también para el estado escuché señalar que las personas por el informe de esta comisión a los peritos al personal técnico forense fueron denunciados y se les ha sancionado por el manejo de 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 ese peritaje en esa información se demostró que hubo eh negligencia que hubo eh una una posición eh eh de de falta de pericia de cuáles fueron las las razones para que efectivamente no sé si ya están sancionados estas personas mi pregunta iba primero por la línea de de cómo estaban estos procesos que se le habían adelantado a a los peritos eh y cuando en en un peritaje de de violencia sexual se determina la destrucción de los riñones del hígado porque lo que se decía en el informe era el uso de un objeto punso cortante que destruye los órganos internos de 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 la víctima entonces eh tengo esa me gustaría esa precisión por parte del Estado eh fundamentalmente eh para y para precisar estos estas fechas esta prece esta el planteamiento que hace el presidente de la república a la fecha de este pronunciamiento en qué etapa de la investigación estaba ya había un informe pericial eh hecho en qué etapa se produce ese pronunciamiento del presidente y qué tan normal es que un presidente de la república del ejecutivo se pronuncie en materia penal en un caso de violación como se estaba investigando entonces para poder él determinar que no era que no fue violación porque eso es lo que dice el presidente en su momento sino que murió por por otras cosas y a los perdone comisionada pero pero como como tengo el asunto del fondo tenía interés en 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 preguntarle también a la a la a las peticionarias si el que el impacto que esto tiene que ha tenido en la vida de de las familias es la hija la que recoge a su madre en estas condiciones que se que se presentaron cuál es la 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 evaluación que ustedes hacen de de cómo la familia la comunidad frente a este frente a este hecho donde ustedes muy bien apuntan no sólo es la condición de mujer adulta mayor sino su condición de indígena y lo que esto representó para la comunidad para el colectivo los hechos que que se dieron y que afectaron también la vida la vida comunitaria gracias presidenta le voy a dar la palabra comisionada margaret si quiere hacer alguna pregunta la interest in the matter and in order to keep an eye on the investigation that was supposed to be going on. So I don't understand the importance of that at all. And with the change in the autopsy report after an exhumation, someone who had been cleaned up, the body had been cleaned up and buried. And you had an exhumation, which changed completely. The early report, the fresh report when the victim was really examined live. And then the fact that specimens and items were lost thereafter. Didn't that make the prosecutor or the attorney general of that state was extremely concerned that something was not quite right about this investigation. Could they please explain to us what the thought processes were, how they came to the conclusion that they chose the second report and ignored the first? Especially based on what my sister Esniralda had said about the specimens which were missing, which would have showed the absence or not of a sharp item causing injury. And I wanted to ask, is there now, or what is the state's position visibly the fact that there was no medical facility in the province where Anistina lived in the province where Anistina lived and needed urgent medical attention? Is there now a medical facility there? But what I really want to know is what the state's position as to the absence of medical services in an accessible distance from where she was? And the lack of translators when she was taken into the facility further off? Thank you very much. Muchas gracias Margaret. Comisionada Mantilla. Y muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy cordial a los peticionarios, al representante del Estado y de manera muy especial a todas las personas, las comunidades naturales que se están conectando y que están escuchando. Bueno, yo voy a iniciar, además agradecer la presencia, creo que tanto la comisionada Rosemena como la comisionada Maccole y yo estamos bastante impresionadas en cuanto al tema del cambio, ¿no? Del primer pericaje al segundo. Creo que ya mis colegas han preguntado bastante en esa línea, así que ya no voy a insistir, pero respaldo totalmente esas preguntas, ¿no? Mi pregunta, tenía una serie de preguntas más al Estado. A mí también, como lo pregunta la comisionada Maccole, quería saber cuál es el estado actual de esas investigaciones, con esos peritos, las sanciones, cómo así se pasa de un informe a otro totalmente distinto, ¿no? Esa es una primera pregunta. Pero adicionalmente a eso, quería, si no tienen la información ahora, sé que la pueden agendar, la pueden enviar luego. Si tienen la información de cuáles fueron las actividades ese día del batallón, ¿no es cierto? Las horarios de entrada, de salida, toda la información de quiénes estuvieron a cargo, ¿no? Esa información me parece importante. Lo segundo, quería saber si tienen registro de otras quejas o denuncias de violencia, no solamente violencia sexual, sino en general, hacia este batallón, hacia cualquier integrante. Entonces, quería saber si hay algún registro, si hay algún otro tipo de denuncia de violencia contra las mujeres en este batallón. A eso que es específico, quiero somar algunas preguntas generales. Si nos las tienen acá, como les digo, las respuestas, esperamos con muchas ansias que nos las puedan remitir. En primer lugar, quisiera, por favor, que el Estado nos informe cuáles son los programas de capacitación y formación a integrantes de las Fuerzas Armadas en temas de género e interculturalidad, sobre todo en aquel momento que tienen que instalarse batallones en zonas de comunidades y pueblos indígenas. Quería, entonces, un detalle de eso, por favor, y también cómo manejan este tema de la interseccionalidad en esos programas de capacitación. Adicionalmente, información sobre cómo se capacita también en género, interculturalidad e interseccionalidad a los peritos, forenses, a todas las personas que tienen que atender este tipo de temas, sobre todo violencia sexual, presunta violencia sexual que con todos los elementos, pues, en el caso se comprobara, digamos, es una situación muy grave que quisiéramos saber toda la información en cuanto a capacitación a estos funcionarios. En segundo lugar, quería pedir si tienen estadísticas de casos de violencia sexual que hayan sido denunciados, que se estén tramitando contra, acusando a integrantes de las Fuerzas Armadas, si hay procesos, investigaciones, cuál es el Estado. Y si nos pueden dar esto, clasificado por las zonas geográficas, sobre todo en la zona que se está investigando, sería muy importante. Adicionalmente, ustedes mencionaron esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Violencia Sexual. En este sentido, también quisiera solicitar, por favor, todas las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho en temas de violencia sexual en los últimos años, por presunta responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo, quisiera preguntar cuáles han sido las actividades concretas de la SEDENA, de la Secretaría de Defensa Nacional, en materia de investigación, promoción y sanción en casos de violencia sexual. Finalmente, quería saber también, por favor, el número de intérpretes que son asignados por cada zona en donde hay comunidades indígenas y se asignan batallones. Entonces, quería saber cómo se estructura eso. Y para el caso de las peticionarias, quería saber, también si no tienen información ahora, sería muy importante conocerlo, si cuentan con una información adicional sobre otros casos específicos de violencia contra la mujer, particularmente mujeres indígenas, por parte de agentes estatales en esta comunidad teletacinga, en la zona de Veracruz. Si tienen otra información sobre otros casos, más allá del caso de la señora Ernestina. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias, Yulisa. No sé si el relator directa de expresión tiene alguna pregunta muy específica, pero estamos, los que menos cumplimos el tiempo, voy a decir, somos los propios comisionados y comisionadas en las audiencias, tengo que decirlo. Entonces, Pedro, si tienes una pregunta, por favor, muy específica, porque ya estamos súper excedidos en el tiempo que nos corresponde a nosotros. Muy puntual, comisionada. Ayer se habló de unas versiones públicas y la asignación de una reserva sobre las solicitudes de acceso a la información. Me parece importante si el Estado pudiera profundizar sobre los criterios que se toman en cuenta para determinar la clasificación de información, en este caso en particular. Muchas gracias, Pedro. Yo, la verdad, que mis colegas ya han hecho las preguntas que yo tenía, simplemente como relatoria de pueblos indígenas, las peticionarias hicieron referencia en el informe sobre mujeres indígenas y derechos humanos, y a mí me parece que es muy importante en un caso como este y en cualquier caso donde están involucradas mujeres indígenas, siempre tener la perspectiva, cierto que no es posible separar los derechos de las mujeres indígenas de sus derechos como integrantes de un colectivo, y cuando se violan los derechos de las mujeres indígenas, también se está vulnerando el derecho del colectivo, y como señalaba la comisionada Yulisa, en cualquier investigación y sanción y reparación de una violación a una mujer indígena, se tiene que tomar en cuenta la perspectiva de género y la perspectiva del enfoque intercultural, y también la reparación tiene que tomar en cuenta el componente colectivo y su pertenencia al tejido social, porque cuando se viola el derecho humano a una mujer indígena, también se está violando su pertenencia al colectivo, y me parece que lamentablemente México ya tiene casos, más allá de que tenemos que ver, cierto, si existió o no existió violación, que es lo que se está discutiendo en este momento, ya hay antecedentes en México de mujeres indígenas, que sí hay sentencias respecto a México, donde ha habido violencia sexual respecto de mujeres indígenas, donde efectivamente uno de los problemas fundamentales no solo ha sido la violencia sexual ejercida respecto a mujeres indígenas por miembros de las fuerzas armadas, sino su acceso a la interpretación, que es un tema que han señalado acá, el acceso a la justicia y la salud, que son temas que más allá de la autopsia y que más allá del tema que se está discutiendo en esto, me parece que sí hay un tema de fondo más allá del caso específico en México, que el debate que está acá tiene un trasfondo de política pública, que yo creo que también es necesario atender, y yo simplemente quería señalar eso más allá del caso específico. No tengo preguntas, pero las preguntas se han hecho, pero yo sí creo que hay un tema que va más allá del caso específico, que es un tema que creo que todavía México tiene que seguir trabajando en materia de política pública, ustedes conocen mejor que yo los casos como de Rosenda Cantú, ¿cierto?, y Fernández Ortega, que son casos donde efectivamente hay un tema de discriminación hacia las mujeres indígenas, no voy a hablar de violencia sexual, porque es un tema que es parte de este caso en específico, pero sí hay un tema de discriminación estructural, y me parece que hay un tema todavía de política pública en la materia que es muy importante atender. Muchas gracias. Estamos contra el tiempo, nosotros tenemos ahora en 25 minutos otra audiencia, y las comisionadas y, bueno, ahora no hay comisionados, el relator, tenemos derecho al baño entre medio, pero les voy a dar, me parece, si les parece, para que cada uno pueda responder lo que pueda responder, como bien han dicho mis colegas, pueden mandar las respuestas por escrito, pero sí me parece importante que tengan cinco minutos las peticionarias y cinco minutos el Estado. Quizás para comentarios de cierre no es necesario que respondan las preguntas específicas ahora, lo veo muy difícil en tan poco tiempo, y sí es muy importante que nos hagan llegar, sí, para el caso, las preguntas que se han hecho en la audiencia las hagan llegar después por escrito a la Secretaría de Peticiones del Caso, pero si les parece, cinco minutos acá, una de las palabras. Empezando por... Muchas gracias. Hago una intervención breve, primero pues lamentando seriamente la posición que el Estado ha venido a traer a esta audiencia, teníamos expectativa de que no hubieran respondido el informe de fondo, no se hubieran posicionado sobre el fondo para venir a tener otra posición a esta audiencia, pero vemos que no es así, que solamente se reafirma, se confirma esa verdad histórica, como se acostumbra en México construir, para la impunidad, para la opacidad, y nos parece muy lamentable, no escuchamos ninguna explicación convincente o satisfacción del derecho a la verdad, ni siquiera apunta a eso su intervención, vemos un profundo desdén en este caso, y hacia las peticionarias, hacia las víctimas, nos parece realmente lamentable. Cuando se habla de que se sancionaron a peritos, sí se sancionaron, pero se sancionaron a quienes dijeron la verdad, eso lo sabemos. Eso nos parece realmente lamentable. El hecho de que se nos delegitime para, como ha sido la posición reiterada del Estado durante la tramitación del presente caso ante la comisión, que se nos delegitime para pedir justicia y verdad para la señora Ernestina, nos parece realmente inaceptable, fuera y contrario a la Convención Americana, cuando el artículo 44 de la Convención da esa legitimación pública, precisamente para que todas las víctimas tengan oportunidad de acceso a protección. Entonces, pues recomendamos mucho revisar ese artículo, porque ha sido el discurso, ha sido la posición del Estado permanente durante todo el examen de la discusión de admisibilidad, y no esperábamos que vinieran a decirlo ahora. Una de nuestras compañeras va a hacer una intervención. Quiero decir, en relación a los familiares, que, como hemos dicho siempre, ellos son víctimas de todo el manejo que el Estado, de toda la maquinaria del Estado, puesta para que haya impunidad en este caso, para que no se investigue de ninguna manera al ejército mexicano, elementos del ejército mexicano, y unas víctimas de esa maquinaria y de esa estrategia son las propias víctimas. Desde el momento en que fueron aisladas para que no impugnaran, no se les informó del derecho a impugnar, y con engaños fueron invitados a la Basílica de Guadalupe. Imagínense la perversión aplicada en este caso, utilizar la religiosidad de la familia, hacer una misa en la Basílica de Guadalupe, llevarles a la misa y perderlos durante 20 días aislados de la prensa, aislados de la posibilidad de impugnar. Por mucho tiempo no tuvimos acceso a la familia. La familia quedó aislada y quedaron sin ninguna voluntad ni fuerza para exigir justicia. Quedaron también aislados de la región que les cuestionaba mucho, otras comunidades que les cuestionaban su silencio, imagínense, fueron víctimas por todos lados. Afortunadamente hemos establecido nosotros contacto, después de grandes obstáculos, porque ellos se encerraron en un cerco muy fuerte, y hemos establecido contacto. Tenemos testigos de cómo fueron aislados. Uno de esos testimonios fue presentado el día de hoy a la comisión, y también tenemos contacto con uno de sus hijos, que ya fue entrevistado, y una nieta nos está escuchando. Creemos que muy pronto ellos asumirán una posición, si serán activos o no, porque viven una afectación que no tiene dimensión. Entonces, no estamos en capacidad de revertir esa situación, si no es con un proceso como el que un juicio como ese debe generar. Entonces, bueno, como un proceso como este debe generar, entonces, pues eso es lo que podemos decir de la familia. Esperamos que ellos, debo decir también que ellos están anuentes, están de acuerdo en que estemos en este caso, en esta audiencia, y esperamos que poco a poco se construyan las condiciones que se requieren, que va a costar mucho trabajo, para que ellos sean quienes encabecen esta exigencia de justicia muy pronto. Entonces, es lo que podría decir. No sé si otra vez mis compañeras quisieran agregar algo. Bueno, y que queremos pedirle a la Comisión Interamericana que en vista de los hechos, en vista de la posición del Estado, pues a la mayor brevedad se pronuncie, pronuncie su informe sobre el fondo, que se base en las peticiones que hemos formulado, y que estamos a su disposición para allegarle cualquier otra información. Sobre la pregunta de la comisionada Urrejola, me parece, en relación a otros casos similares de violencia que hayan ocasionado este batallón o algún otro, bueno, además de los conocidos, porque ya fueron al sistema interamericano, existen otros casos, pero le llegaremos por escrito la información para hacerlo con toda precisión y seriedad a la Comisión Interamericana. Muchas gracias. No sé si alguien más de mis compañeras o si ya me consumí el tiempo, disculpe. Lamentablemente estamos sobre el tiempo, estamos bien sobre el tiempo porque tenemos otra audiencia también de México ahora en 15 minutos más, lo siento. Lo siento mucho. En todo caso, nos manda toda la información por escrito. Le voy a dar ahora la palabra a la representación del Estado. Muchas gracias, comisionadas. Hemos tomado con mucha atención nota de todos los planteamientos que ha hecho aquí la parte solicitante. Reiterarles que estamos en la mayor disposición de seguir dialogando y agradecemos a la comisión poder crear esta mesa de diálogo. También nos está acompañando aquí, como dije al inicio, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y nosotros vamos a enviar toda la información necesaria para que ustedes tengan los elementos suficientes, sobre todo para poder pronunciar sobre este caso. Quiero decirle que hay grandes acciones que se están haciendo en materia de derechos humanos en las Fuerzas Armadas con el fin de atender diferentes cuestiones que han sido de preocupación en su momento. Lo que sí quisiéramos decir aquí y sobre todo hacerle un llamado a la Fiscalía, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Defensa Nacional, que podían hacer todos los esfuerzos con el fin de que se accese a la justicia de la manera idónea con los mayores estándares. Pero también nosotros estaremos desde la Cancillería juntando toda la información para remitirla a esa comisión y se pueda pronunciar de acuerdo a lo que han dado de insumos las diferentes instancias. Nosotros queremos agradecer, como siempre, la disposición de la comisión para poder atender estos casos que son complejos, que son en un momento dado muy sensibles y que en ningún momento dado queremos aparecer como que somos insensibles a las diferentes demandas que están haciendo. Estamos en la mayor disposición de seguir dialogando, ya sea a través de las instancias que pone la comisión o directamente a través de las instancias que puede poner la Secretaría de Gobernación para tal caso y como siempre, llegar al mejor de los puertos y que podamos acceder a una justicia tan necesaria en nuestros países de la región. Comisionadas, sabemos que podríamos extendernos, sabemos que son complejas estas audiencias y que no podemos agotar todo en estos casos, pero el Estado estará remitiendo los elementos y agradecerles el poder tener este diálogo y sobre todo reiterarles la apertura del Estado mexicano para seguir dialogando y atender los casos que tenemos con ustedes. Comisionada. Muchas gracias, muchas gracias a las peticionarias y al Estado. Quisiera solicitarles a ambas partes que, por favor, toda la información, las respuestas, las preguntas, nos las puedan enviar en un plazo de 30 días para que así podamos avanzar en este informe de fondo tal como lo han solicitado las propias peticionarias. Es muy importante que nos hagan llegar la información. por lo tanto, dentro de 30 días sería, de nuevo, ya dije que soy mala para las matemáticas, así que estamos a 3 de, estamos a 3, bueno, el próximo año sería el 3 de enero. Si nos pueden, por favor, a la Secretaría Junta de Peticiones y Casos hacer llegar toda la información. No solo las preguntas que se han hecho directamente, sino también todos los comentarios, observaciones que ustedes estimen pertinentes precisamente por los temas que han salido en esta audiencia y que ustedes estimen pertinentes que la Comisión deba tener presente para el caso. No sé, Marisol, si tú quisieras agregar algo respecto de la audiencia para el caso, ¿no? ¿Nada? Ok. Y nuevamente voy a dejar a Esmeraldo que cierre el caso como relatora, que cierre la audiencia como relatora de México, que es la dueña del país. Eso es decir mucho, Christopher, eso es decir mucho de parte de la dueña. Muchas gracias, señora presidenta. No, solo agradecer, yo recojo de Christopher el mensaje de disposición para el diálogo, para el análisis, donde las partes puedan efectivamente sentir que hay una posibilidad de un diálogo constructivo. gracias a las peticionarias y a las familiares de las víctimas por esta solidaridad, por esta lucha. No son cosas sencillas, se ha dicho ya, pero estamos, la Comisión Interamericana, en el compromiso de su mandato de estar con las víctimas para buscar verdad, justicia y reparación. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias una vez más por la interpretación. Realmente es un momento, aunque ustedes no se logran dar cuenta, es un momento muy importante e histórico para la Comisión y agradezco también a todo el equipo de tecnología que no sé si habrá tenido muchos problemas con haber agregado o desconozco eso también un tercer idioma en el día de hoy así que también agradezco a toda la gente de tecnología por haberlo hecho posible y me parece que es realmente importante e histórico así que una vez más gracias por eso también y muchas gracias a la intérprete que nos ha acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. También buena tarde. Gracias.